Compró boleto para Río de Janeiro y nadie le miró en el aeropuerto, que espeso Hace semanas el diario hablaba dentro de mi horario Hato de ser ingeniero, presa de la crisis del empleo Dejó de ser un pasajero colectivo para conducir un deportivo que vivo Y salió vestido de mujer hasta la nuca y nadie le notaba la peluca, que es mula Y él era el único que hizo carrera, que no robaba por ir a la escuela Jamás volvimos a verlo en el barrio, nos enteramos por los noticiarios de la pele Haciendo contado porque es millonario y no viste en el mundo, un bravo de velario Haciendo la ciudad de los daqueros, con dos cuentas de luchero Haciendo el delito delito, enseñado un hijo de tigre Haciendo el delito delito, enseñado un hijo de tigre Volvió de río, disfrazado de elegante Y nadie se le para por delante ¿Qué ganaste? Él era el único que hizo carrera Que no robaba por ir a la escuela Jamás volvimos a verlo en el barrio Nos enteramos por los noticiarios de la tele ¡Jaque! 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 Que si no me cuentas me hicieron ¡Jaque! 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 ¿Qué estoy haciendo en casa? ¿Qué me pasa? ¿Qué haces lejos de casa? ¿Qué me pasa? ¿Qué estoy haciendo en casa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué haces lejos de casa? ¿Qué haces lejos de casa? ¿Qué haces lejos de casa? ¿Cómo será tu pie? ¿Cómo será tu pie? De madruta va ¿Qué me pasa? ¿Qué estoy haciendo en casa? ¿Qué me pasa? Yacé lejos de casa No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor ¿Qué me pasa? ¿Qué estoy haciendo en casa? ¿Qué me pasa? ¿Qué haces lejos de casa? ¿Qué me pasa?